Márchate no más Márchate no más Y estará contigo Secará tu llanto Y hecho brisa loca Muy de cuando en cuando Mojará tu boca Muy de cuando en cuando Mojará tu boca Ya ves como puedo Ser algo en tu vida Sin ponerte triste Llamándote amiga Vuelve cuando quieras Te estaré esperando Pero ahora vete Por si estoy llorando Vete y no me mides Por si estoy llorando Si tienes tristeza Si sufres Piensa que has vivido Mi alma es el viento Que viaja Y estará contigo Ya ves como puedo Ser algo en tu vida Sin ponerte triste Sin ponerte triste Llamándote amiga Vuelve cuando quieras Te estaré esperando Te estaré esperando Pero ahora vete Por si estoy llorando Vete y no me mires Que ya estoy llorando Vuelve cuando quieras